El viernes me dieron el electorado en un ministerio más antes de llegar al diaconado permanente. Ya había recibido un ministerio de la admisión de la iglesia, cuando la iglesia te admite. Y bueno, este otro ministerio que va avanzando a medida que uno en los estudios o el discernimiento de cada uno. Así que, gracias a Dios, recibí con mucha alegría. Y bueno, con mi familia, muy contenta. Y así que, bueno, es una buena semana para llegar al diaconado permanente. Bien, ese es el objetivo de ustedes, Jorge, llegar al diaconado permanente. Sí, el diaconado permanente, que bueno, en este momento que tenemos aquí un diaconado permanente, que es Javier. Ahora, casualmente, me faltaría otro ministerio, que es el alcoholitado, el alcoholitado es el manejo del altar. Y el lectorado es cuando uno proclama la palabra de Dios. Y bueno, y el diaconado ya cuando llega permanente, el diaconado permanente es cuando... Porque hay diáconos que son transitorios, como un sacerdote. Si, lloran en el diácono y después pasa a ser sacerdote. En cambio, como nosotros somos casados, quedamos en diácono permanente. Que la diferencia es que de un cura, que no podemos ni presidir misa, ni confesar, y la unción de los enfermos. Nosotros todos los demás hacemos casar, bautizar. Eso es el diaconado, sí. Estuvimos cuando lo recibió Carasay, y que la verdad entendimos todo lo que puede hacer y lo que no. Pero el lectorado, ¿qué lo habilita usted de base de geolera, la palabra dentro de la iglesia católica? Sí, proclama la palabra de Dios. Un avance más en eso. Bien. Porque usted ya la proclama ya. Sí, sí, yo estamos haciendo celebración de la palabra, pero ya... Reconocido, digamos, por la diócesis. Es como una bendición. Sí. La típica te la va a ir, pues, como un ministerio que es como una bendición que te... Claro, claro, claro. Espiritualmente te... Jorge, a usted lo conocemos por su trabajo en Bomberos Voluntarios, por estar muchos años dedicado también allí a esta actividad. ¿Te imaginabas vivir esto? ¿Alguna vez lo tenías proyectado ya para que cuando termines una etapa de tu vida comience esta? ¿Estaba planificado o se fue dando? Yo no sé si... Posiblemente si fuera dando y también ni lo planifique, pero si fuera dando es como son los caminos de Dios, ¿viste? Porque yo ya al jubilarme como bombero ya no tenía otra actividad. Claro. Posiblemente me hubiera quedado en el cuartel, pero ya no es lo mismo. Pero como es... Y es una prolongación de mi actividad que hacía antes, porque el diácono es servicio también. Sí, sí, sí. Bien. Y que digamos que se... Como que se fue dando, Jorge, entonces. Se fue dando... Sí, gracias. Fue dando como vos sabés que son los caminos de Dios que te va preparando en la vida, ¿viste? Así es. Bueno, el acompañamiento de algunos de tus hijos también vemos allí a Mariano, bien, al otro hermano. ¿No estuvo el músico? Se ve que a lo mejor, bueno, no pudo llegar. Sí, no puedo estar porque él tenía... Está en Bahía Blanca y tenía un... Bueno, y si te pregunto con respecto a eso, la familia todo ok, ¿cómo va con eso? Lo hablaste con la familia, le dijiste voy a recibir... Quiero ser diácono, el diaconado permanente, pero es un camino que hay que transitar. ¿Cómo fue el tema de la familia? Sí, la familia tiene que estar de acuerdo, por supuesto. Másicamente mi esposa, después mis hijos. Ellos no están tan contentos y dan gracias en lo que estoy haciendo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Porque eso es todo un conjunto. Sí. Si las familias de acuerdo no lo podría ser yo. Así es, así es. Vemos imágenes de lo que ha dejado el fin de semana, gracias a Beto Borgata, fotografía por facilitarnos estos momentos tan lindos, retratados. Los que lo acompañan a usted, ¿son de otras localidades también que están recibiendo el electorado, que ya lo han recibido? ¿Quiénes son? Son todos diáconos permanentes. Ah, bien. Hay dos de Isla Verde, uno de Ucacha y otro de General Roca. Son los diáconos que se han ordenado hace poco, que eran compañeros míos. Nada más que ese elemento fue un poco más lento que ellos, así que yo me quedé un poquito más atrás porque no me sentía seguro. Bien, bien, bien. Y ahora, bueno, yo lo he decidido y bueno, esa es una decisión de uno y, por supuesto, de los sacerdotes. Seguro. Jorge, muchas gracias por atendernos al teléfono y contarnos. A nosotros tratamos de que no se nos escape nada. Y la verdad, en este momento quedó mucha gente en Iglesia Católica el viernes, después el sábado. Pero el viernes había mucha gente en la Iglesia y dijimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Ah, claro. Jorge ha recibido el lectorado. Gracias a vos, amor. Así es. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buen día. Un abrazo. Dios lo bendiga. Gracias. Ahí estaba Jorge Basegio entonces hablando con la radio. Jorge Basegio. Jorge Basegio recibió el lectorado, que es proclamar la palabra de Dios, digamos, desde un escenario ahora. Desde un escenario más formal, digamos. Porque uno dice, bueno, sí, la proclama en la calle, en el kiosco, con la vecina, en la vereda. Sí, de esa manera se puede proclamar la palabra de Dios. Me parece que no hay mejor forma también que esa, ¿no? Pero hay un lugar también destinado a que se escuche y se junten a leer la palabra de Dios, que es, por ejemplo, una iglesia. Un lugar físico. Bueno, el lectorado es esto, ¿no? Habilita a leer la palabra de Dios en este lugar físico, que es la iglesia, este lugar santo, allí al frente de todos. Ahí está Jorge Basegio. Camino al diaconado, lo que ya es Javier Carasay. Las noticias en la mañana de este lunes. Así arrancamos lunes con las noticias locales.